MISION ¿Qué es MISION? MISION es un ministerio de servicio en el que nosotros nos enfocamos a misionar como parte de aquella encomienda que se nos ha hecho a cada uno de nosotros. MISION Nuestro dogan es vivir para servir y iniciamos aquí en San Antonio de Pago hace ya dos años prácticamente y poco a poco nos hemos estado repartiendo en varias parroquias. MISION En estas misiones que son de invierno somos en promedio 150 personas las que estamos y nos dividimos en comunidades. Cada comunidad tiene en promedio 14 personas y esa comunidad tiene crecimiento, tiene espiritualidad. MISION Pueden asistir chavos desde 15 años en adelante. En esta ocasión nos vamos a ir del 17 al 21 de diciembre y las próximas misiones son en abril para Semana Santa. Así que te esperamos y únete. MISION 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 Gracias.